Música Recientemente la Fiscalía General de Justicia del Estado de México logró la detención de Sergio N., el sujeto que el domingo 28 de mayo arrojó a Benito, un perrito en situación de calle, a un caso con aceite hirviendo en Tecamac. El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó que se revise la legislación con respecto al maltrato animal y de ser necesario se debe de realizar una reforma a nivel nacional para castigar este delito. Antes no se tenía mucha conciencia sobre la protección de los animales, se tiene que seguir avanzando en esto. Vamos a ver cómo está la ley. Sí, hay un artículo en el caso del Estado de México. Chiapas tiene pendiente por legislar en la materia. Aunque en la actual legislatura se propuso la sanción de seis años de prisión por maltrato animal, esta ley permanece en la congeladora. Animalistas emiten sus denuncias por diversos delitos ante las autoridades de la Fiscalía, ya que no hay una ley contra el maltrato animal vigente en el Estado. Cuando hay abusos contra caninos y buscan una sanción legal, urgieron al Congreso del Estado que ya se legisle en esta materia. Al respecto, la ciudadanía se conmocionó por estos hechos y lamentó que este hombre lanzara al perrito tras una discusión con el propietario del establecimiento de comida. En México, solo Baja California, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Veracruz y Zacatecas modificaron el código penal y sancionan la crueldad animal. De acuerdo al Inegi, México es el tercer país en América Latina con mayores cifras de maltrato animal a perros callejeros. En Chiapas, existe el caso de mala práctica en Tuxtla Gutiérrez que podría ser sancionado con todo el peso de la ley. sería el primer caso en esta entidad donde sigue pendiente por castigar el maltrato animal. Claudia Lobatón, Meganoticias.